Bienvenidos al mundo de Caliope. En este vídeo os quiero contar unas novedades que hay en Lidl respecto a los alimentos que introduce y respecto a cómo los elabora. Ya sabéis que Lidl es una cadena de supermercados pionera y ahora se ha propuesto eliminar el azúcar de los refrescos de su marca. Ha conseguido eliminar mil toneladas de azúcar de refrescos en este último año. Lidl está en constante transformación, modernizando todos sus servicios, mejorando y adaptando todos los productos que venden sus lineales, acorde a los gustos de los consumidores. Un sinfín de novedades junto a sus bajos precios hace que aumente la confianza entre sus clientes e incremente sus ventas año tras año. El pasado mes de mayo de 2018 Lidl se comprometió a eliminar el aceite de palma de sus productos del surtido bio. Os voy a dejar aquí unas imágenes de alguno de los productos pero estoy segura que cuando vayáis veréis muchísimos productos porque tienen una amplia gama y todos ellos van sin aceite de palma. También se ha decidido reducir el azúcar de los refrescos de su propia marca de Freeway y Solevita. Los va a reducir en un 33% de la gama de bebidas azucaradas. Lidl, como sabéis, pues ha cumplido su objetivo y estos últimos meses ha eliminado un total de mil toneladas de azúcar de estos refrescos, el equivalente a 150 millones de terrones. También os puedo decir que Lidl es pionero en colaborar con el sello MSC, Marine Stewardship Council, teniendo el 35% del pescado certificado en sostenibilidad. De hecho, si os fijáis en los envases, veis debajo a la derecha esa marca de MSC que lo certifica. Estos datos han sido recogidos por primera vez en su informe de sostenibilidad de la Organización Internacional Sin Ánimo de Lucro. El documento recoge las medidas de medio ambiente, productos, empleo, colaboradores y sociedad. Entre sus medidas en el ámbito medioambiental, Lidl ha sido la primera cadena de supermercados en eliminar las bolsas de plástico, logrando reducir un 27% las emisiones de dióxido de carbono de sus procesos logísticos y destaca la obtención de los certificados de energía verde y residuo cero. Por otro lado, en el marco de la apuesta por los productos sanos y saludables, Lidl también ha obtenido el certificado de bienestar animal al suprimir los huevos de gallinas enjauladas. Toda una apuesta por los sistemas de explotación alternativos y de ética animal. De hecho, es el supermercado con más valor añadido de España. La cadena amplió su plantilla con 800 nuevos empleos este último año, ofreciendo una estabilidad laboral, un 7% más respecto al año anterior. Y Lidl asegura que no existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Apuesta además por el producto español y fomenta la relación con proveedores españoles, ayudando a desarrollar su negocio. Y bueno, estos son solo unos pequeños detalles, una pequeña información que os quería comentar. No sé si habéis probado alguno de los productos bio, por ejemplo. Si habéis notado que las bebidas tengan ya menos contenido de azúcar o algo, bueno, pues que haya comentado en el vídeo. Espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Os espero en mi próximo vídeo y os mando un besazo enorme, caliopeños. ¡Chao!